Hola Maxi, hace un ratito hubo tormenta, ¿qué pasa si ustedes ven que vuelve a pasar algo de eso? Bueno, nosotros ya estamos prevenidos, estar alerta, estamos comunicados, porque cuando viene la directiva de poner la bandera de truenos, que es preventiva, y tenemos la obligación de avisarla a la gente y sacarla del agua, así que... Nada, estamos súper atentos, esperando la comunicación del servicio de control de playas. ¿A ustedes entonces ese servicio de control de playas les informa que es el momento de poner esa bandera negra? Exacto, la avisa de un delegado y él se encarga de transmitirlos a nosotros. ¿Y hoy cómo lo ves? Y hoy el día está bastante complicado, o sea, fue una tormenta bastante fuerte, bien eléctrica, con mucha actividad eléctrica, muchos truenos, relámpagos, así que nada, calculo, se viene bastante complicado el panorama, vamos a estar esperando, pero sí, con el clima, desde mi experiencia personal, como está el clima de pesado y la cantidad de días que hace que no llueve fuerte todo, va a ser un día bastante inestable. Y cuando ustedes tengan que poner, si es que sucede esa bandera negra con el rayito, que significa prohibición de baño, ¿en ese momento también tienen que acercarse al agua para sacar a todos quienes estén y hay que sacarlos de la playa? En el caso de que suceda eso, sí, obviamente tenemos que encargarnos de que no quede nadie en el agua y mandarlos a alguna zona más resguardada, a la edificación del balneario, por ejemplo. ¿Y ustedes dónde se quedan? Adentro de la casilla, que es un lugar bastante seguro. ¿Bastante? Y sí, nadie está exento, obviamente que esas cosas, lamentablemente, nadie está exento de sufrir un accidente, pero creo que previniendo de esa forma se reducen las posibilidades mucho. Maxi, tranquilo, no hay nadie en el agua, porque ustedes lo ven, que mientras habla conmigo no para de mirar el mar, claro, es su trabajo, es guarda vida, pero no hay nadie, pero obviamente tiene que estar atento y su compañero está en la casilla también observando. Entonces, sí, ellos... Somos dos, así que son cuatro ojos que estamos cuidando la playa y es importante siempre mirar porque no sabes cuándo puede pasar algo, así que estamos bien atentos. Gisela. Si hay algo que aprendimos este enero con tus salidas, Esteban, es que antes de las ocho nadie se puede meter al mar y en un día como hoy, con lluvias, tampoco por el tema de los rayos. Exactamente. Así que aprendimos, ¿viste, Esteban? En el último día te lo digo. ¿Vieron que de algo sirvo? Fueron cinco años de estudio y aquí estoy, dando dos datos importantes en todo un mes. De algo sirvió. Maxi, me está reconociendo allá que les enseñé un par de cosas a todos. Una, lo de hoy, que bueno, si atormenta nada de meterse al agua. Y otra, que hasta las ocho de la mañana está prohibido meterse al mar porque hasta esa hora ustedes no están todavía. Nosotros arrancamos el servicio de ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche está cubierto. Así que en esa franja horaria está protegido. No es que está prohibido la gente, a veces vos llegás y hay gente en el agua. Pero bueno, la cobertura es de ocho a ocho. Gracias.